Buenas tardes a todos, me presento, soy Miguel Sastre, soy subdirector dentro del Departamento de Informática Tributaria, soy el subdirector de Tecnologías de Análisis de la Información y de Investigación del Fraude y estoy aquí hoy para presentaros el reglamento que va a desarrollar el artículo 29.2.J. de la Ley General Tributaria, el reglamento que determina cuáles son los requisitos que han de cumplir los sistemas informáticos de facturación. Esta iniciativa normativa de la Agencia Tributaria se viene a inspirar en dos conceptos que se han manejado últimamente dentro de la OCDE. Uno de ellos es el del Tax Compliance by Design o el cumplimiento por diseño que tiene por objeto el alinear, el utilizar las tecnologías de la información para que los sistemas informáticos de las empresas y los sistemas informáticos de las administraciones tributarias se alineen con el objeto de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas sea más sencillo y con menor coste. Es decir, que los sistemas que utilizan las empresas para la gestión, la facturación y la contabilidad generen la información tributaria que ya luego va a ser requerida por la administración. El segundo de los pensamientos en los cuales se inspira la iniciativa normativa es el del uso de las tecnologías para implementar la lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude que habitualmente se produce en dos circunstancias particulares, siempre con el objetivo de erosionar las bases imponibles. Uno de los mecanismos para provocar esta erosión es obviamente la infradeclaración de las ventas y el segundo de los mecanismos que utilizan habitualmente las empresas defraudadoras para erosionar estas bases imponibles en sus declaraciones es el hacer uso de la falsa facturación para aumentar las deducciones en sus facturaciones. Como se puede ver en este dispositivo, España en este caso no va avanzada con respecto a otros países en lo que tiene que ver con la implantación de sistemas que eviten el uso de software de supresión de ventas. Es verdad que la mayoría de los países de los entornos ya tienen implementados este tipo de actuaciones y nosotros vamos en este caso con un poco de retraso pero ya por poco tiempo. Esta iniciativa tiene cabida dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha impulsado el gobierno de España. Este plan trata de utilizar los fondos de Next Generation EU para impulsar el desarrollo tecnológico del tejido empresarial español. El plan, como ya conocen seguramente ustedes, se organiza o se estructura en cuatro ejes en diez políticas palanca que llaman y treinta componentes dentro de estas políticas. La iniciativa normativa de la agencia tributaria se encaja dentro del eje segundo de transformación digital y en las palancas quinta y décima. La palanca quinta que hace mención a la modernización y digitalización del tejido empresarial español y en particular de la PYME y en su componente trece habla explícitamente del impulso de la PYME. La palanca décima por contra hace referencia a la modernización de los sistemas fiscales y en su componente veintisiete promulga el desarrollo de medidas y actuaciones para atajar el fraude fiscal. Dentro del plan de recuperación en su componente trece ha provocado la creación también del plan de digitalización de PYME y dentro del mismo, que hay una serie de programas amplios, como programa estrella figura el programa del TIT digital que no deja de ser un programa de subvenciones a gran escala. Dentro de este programa, como seguramente conocen todos ustedes, está también articulado en tres apartados o en tres convocatorias, la primera de las cuales va dirigida a empresas entre 10 y 50 empleados. Esta convocatoria ya se abrió en marzo de este año y seguirá abierta hasta marzo del año que viene. La segunda convocatoria se produjo en septiembre de este año, seguirá abierta hasta septiembre del año que viene. Y finalmente, la última de las convocatorias, ya orientada a microempresas y de entre cero y tres empleados, que se abrió el 20 de octubre del mes pasado y por lo tanto seguirá abierto de nuevo hasta el 20 de octubre del año que viene. Obviamente, el TIT digital tiene una gran dotación, son 500 millones de euros por cada una de las convocatorias y de los cuales lo que interesa en este caso para dar cumplimiento a la obligación que impone el reglamento que vamos a explicar es lo que tiene relación con la categoría dentro del TIT digital de la factura electrónica. El hecho del impulso normativo de la agencia tributaria ha provocado que dentro de esta categoría se añadan cuatro requisitos al software que se va a comercializar bajo esta categoría. Esas condiciones son la de obligación de generar registros de facturación por cada factura que se emita, el software ha de permitir la verificación presencial de la información de facturación que se produce cada con ese software, el software ha de ser capaz de generar facturas que sean verificables en sede de la agencia y además ese software, los fabricantes de software han de presentar una declaración responsable en la que manifiesten que su software cumple la normativa vigente que es el 29.2J de la ley general tributaria. ¿Cuáles son los dos objetivos fundamentales que persigue esta norma? El primero de ellos es la modernización de la dotación digital de las empresas. Esto tiene que ver de nuevo con lo que hemos comentado inicialmente del cumplimiento por diseño. Es decir, el objetivo es que el coste de producir la información de relevancia tributaria que va a poder requerir la administración tributaria sea menor para las empresas. Sea el software quien produzca ya esa información en el formato que va a ser requerido. De este modo se entiende que los costes que supone para las empresas el cumplir con las obligaciones formales tributarias va a disminuir y con ello se mejorará la competitividad de las mismas. Y por otro lado, el segundo de los objetivos, como no se nos puede escapar tampoco de esta norma, es impulsar la lucha contra el fraude. ¿Cómo se pretende o cómo articula la norma, la ley y el reglamento que se va a desarrollar esta lucha contra el fraude? Pues primeramente, impidiendo o exigiendo unos requisitos al software para impedir que este software permita alteraciones, interpolaciones u omisiones de las ventas que se producen. La segunda de las cuestiones que promulga la norma es intentar hacer partícipe de esta calidad de software y de la información que lleva la agencia tributaria al propio consumidor. Como veremos más adelante, el reglamento impone que en las facturas se incluya un código QR verificable en sede de la agencia a través del cual el consumidor podrá subir la información de la venta que se ha producido a la agencia tributaria. Bueno, estos son dos casos, para cortar un poco el rollo, dos casos típicos de software de supresión de ventas. Un software que tiene una contabilidad, una contabilidad B. En la contabilidad B, obviamente, se disminuye el importe de la factura. Y este otro ejemplo es de un restaurante en el cual se produce una comida y en la contabilidad A se refleja exactamente el contenido de la factura y en la contabilidad B se suprime gran parte de las cosas que se han consumido para que la venta declarada sea luego inferior. ¿Cuál es el desarrollo normativo y dónde estamos actualmente con esta iniciativa? Pues el inicio del desarrollo normativo se produjo con la publicación entrada en vigor de la ley 11.2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude que modificó la ley general tributaria para añadir una letra J al artículo 29.2 y además añadir un artículo 201 bis. El objetivo de esta modificación normativa fue justamente el prohibir el uso de software de gestión, de software contable y de facturación para las empresas que permita realizar interpolaciones, omisiones o alteraciones de la información que generan. El 201 bis, como seguramente puedan conocer, es el artículo que establece el régimen sancionador para quienes no cumplan con el 29.2.J. Estas dos leyes están en vigor, publicadas y en vigor. El paso siguiente a cualquier desarrollo normativo es el realizar el desarrollo reglamentario de la ley. Justamente se está en este momento trabajando en la publicación de este reglamento. Es el reglamento que especifica cuáles son esos requisitos que se imponen a los sistemas de facturación para que se entiendan seguros, para que se entiendan que no permiten hacer omisiones, interpolaciones o modificaciones de las ventas que se producen. Aquí está un poco explicado cuáles son los trámites que se han llevado hasta el momento. Se ha superado el trámite de consulta pública, posteriormente el de información pública. En junio de este año se remitió al Consejo de Estado un primer texto del reglamento que fue devuelto con un dictamen no positivo en el mes de septiembre. Nos solicitaron incluir alguna redacción adicional al reglamento y ahora en octubre se ha liberado, entendemos, que el texto definitivo que confiamos en que ya sea aprobado en Consejo de Estado. Una vez que el Consejo de Estado haya dado el visto bueno a la redacción de este texto el paso siguiente es someterlo al Consejo de Ministros para su publicación. Una vez que este reglamento esté publicado pues lo siguiente sea la publicación de la orden ministerial que detalle algunas cuestiones más finas en cuanto a cuestiones técnicas o funcionales que no llegue a tanto el reglamento. Y como pasa en otras situaciones también habrá algún tipo de información adicional dentro de la sede de la agencia tributaria pues con preguntas frecuentes o algunos ejemplos de aplicación del reglamento. ¿Cuándo se prevé la entrada en vigor del reglamento de orden ministerial y quiénes serán los obligados por esta norma? Hay dos tipos de obligados por la norma. Por un lado están las empresas que fabrican, desarrollan y comercializan el software. Para estas empresas hay obligación de que sus productos estén adaptados nueve meses después de la publicación del orden ministerial y sí que es verdad que hay una excepción para aquellos softwares que estén dentro de un contrato plurianual y para esos softwares la obligación de que estén adaptados se va al 1 de julio de 2024. Es una previsión pero en principio es una previsión que queremos que sea tal. El segundo conjunto de obligados por la norma obviamente son los empresarios y profesionales que hacen uso del software. Para ellos la obligación de estar empleando softwares que cumplan este reglamento de facturación segura es el 1 de julio de 2024. Finalmente ya para terminar, no me alargo mucho más, los aspectos clave que podemos destacar que contiene el reglamento son por un lado incidir en el hecho de que apenas modifica el contenido del documento de factura. Lo único que añade o incluye es la obligación de incluir un código QR en la factura con alguna información limitada de lo que es la factura y a su vez si esa factura ha sido generada por un software de tipo Verifactu o un software, como luego explicamos, un software de emisión de facturas verificable en sede de la agencia tributaria, además habrá de añadir una palabra Verifactu o una frase de factura verificable en sede de la agencia. El objetivo de esta modificación es incitar o promover que los consumidores puedan subir la información de estas ventas a la agencia tributaria o bien como prueba de venta en el caso de que el software no envíe la información de la venta a la agencia tributaria o bien como cotejo en el caso de que el software con el que se haya emitido la factura sea un software Verifactu que reemita la información de la factura también a la agencia tributaria. La segunda cuestión relevante de este reglamento y que es diferente de otros que están por ahí en vigor es el hecho de que sí que nace con una vocación de universalidad tanto desde el aspecto subjetivo como del aspecto objetivo es decir, desde el punto de vista subjetivo todas las empresas y profesionales van a estar obligados por este reglamento es decir, todos habrán de utilizar un software seguro de facturación la única excepción importante hay alguna menor pero la única excepción importante a esta obligación subjetiva es para las empresas que ya estén en el SII las empresas que ya estén en el suministro inmediato de información están excluidas, eximidas del cumplimiento de este reglamento ¿de acuerdo? porque se entiende que el suministro que ya están haciendo esas empresas garantiza que no estén haciendo usos de software de su presión de ventas la segunda razón de universalidad de la norma es porque afecta a cualquier tipo de relación comercial no únicamente como por ejemplo la ley CREA y CRECE solo afecta a lo que es la facturación business to business en este caso la obligación es para cualquier tipo de relación comercial business to business, business to consumer, business to government que implique la emisión de factura que suponga que existe una obligación de emitir factura y esta factura además se produzca mediante sistemas informáticos si la factura se emitiera a mano no estaría el empresario profesional obligado por el reglamento ¿de acuerdo? como no puede ser de otro modo otro de los aspectos importantes del reglamento y es lo que tiene el título del mismo es el establecer unos requisitos de cumplimiento obligatorio para los software de facturación con el objeto de que estos sean seguros es decir que por cada factura que se emita en el momento de la emisión de la factura se ha de producir un registro de facturación que ha de tener parte de la información de la factura que se considera relevante a efectos tributarios ¿de acuerdo? entonces por cada factura que se emita se genera un registro de facturación de relevancia tributaria con un formato establecido por el propio reglamento ¿de acuerdo? y que será común para todos los software una vez que se produce ese registro de facturación con información de relevancia tributaria lo fundamental es que ese registro no pueda ser alterado con lo cual se obliga a que el software cumpla una serie de requisitos para garantizar que esos registros de facturación no son modificados son conservados son legibles etcétera ¿qué mecanismos se han decidido implementar en el reglamento? pues el primero en el encadenamiento es decir cada registro de facturación tendrá una referencia al registro de facturación anterior de modo que en un proceso de auditoría posterior se podría detectar con facilidad si ha habido una supresión de alguno de los registros de facturación asimismo se obliga a que cada propio registro de facturación tenga un resumen o un hash o una firma del contenido del resumen de facturación de ese modo en una auditoría posterior se podría detectar que ese propio registro de facturación ha podido sufrir una alteración aparte de ello lo que ya se ha comentado antes se obliga a que las facturas incluyan ese QR que permite el cotejo la verificación por parte del consumidor y se obliga a que esos softwares vayan acompañados de una declaración responsable por parte del fabricante que garantice el cumplimiento de la norma una información otra obligación muy importante que se impone a los softwares de facturación por parte de este reglamento es que estos softwares han de tener la capacidad de remitir esa información de los registros de facturación a la agencia tributaria y en este caso hago hincapié en que el reglamento se queda en exigir la capacidad de envío el reglamento no está en estos momentos obligando a que se produzca un envío completo y total de los registros de facturación ¿vale? bueno esta me la voy a saltar porque ya la hemos comentado con anterioridad pero sí que según lo que les acabo de comentar el software de facturación puede funcionar en dos modos diferenciados ¿vale? uno de ellos el que llamaremos software verifactu o software o un sistema de visión de facturas verificables serán softwares de facturación que se configuran para que hagan remisiones inmediatas y completas a la agencia tributaria de cada uno de los registros de facturación que se produzcan al emitir una factura obviamente este tipo de software o los softwares que estén configurados de este modo el reglamento les exige requisitos de seguridad bastante más laxos que al software que no es verifactu ¿por qué? porque las obligaciones de no alterabilidad conservación legibilidad etcétera de los registros de facturación se relajan no aplican porque esa información ya estará en poder de la agencia tributaria porque habrá sido remitida a la agencia tributaria para el resto de softwares que no hagan envío completo e inmediato de todos los registros de facturación a la agencia tributaria si se les va a exigir unas condiciones de seguridad pues mucho más severas y que recaerán en el fabricante de software que sean cumplidas porque lo habrá declarado en esa declaración responsable yo por mi parte es un poco lo que tenía para comentar lo que sí quería hacer una reflexión final así de carácter más personal y es que aparte de que este tipo de iniciativas normativas que fomenta la agencia tributaria siempre son percibidas como una iniciativa tipo gran hermano de fiscalización de control de la actividad que no deja de serlo obviamente pero no se nos puede escapar también que para la mayoría de empresas y empresarios cumplidores con sus obligaciones fiscales no está de más que este tipo de normas que lo que va a impedir es que otras empresas que no sean cumplidoras o sean defraudadoras obtengan ventajas competitivas justo de esa acción fraudulenta entonces entendemos que para la mayoría del tejido empresarial español pues habrá de percibirse también como una ventaja y una oportunidad eso es todo muchas gracias hola bueno esta segunda parte de la sesión gracias Miguel por la exposición vamos a ver cómo vamos a adaptar un software de facturación a esta normativa y qué implicaciones va a tener para las empresas y para los despachos la adaptación de esta normativa me voy a presentar perdonad soy Elia Urgell responsable del área fiscal contable y facturación de Wolters Kluber y empezaré resumiendo muy brevemente cuáles son los requisitos que tienen que tener los software de facturación para atarse esta normativa principalmente son cuatro debe generar un registro de facturación por cada facturación expedida eso sí garantizando lo que ha comentado Miguel inalterabilidad ilegibilidad trazabilidad conservación debe generar un registro de los eventos que ocurren en el sistema es decir qué es lo que está pasando en el software qué usuario entra qué usuario se va qué actualizaciones ha habido etcétera el tercero es poder remitir voluntariamente a la agencia tributaria la información de los registros de facturación y el último es la declaración responsable del fabricante conforme garantiza o certifica que está sujeto a la ley general tributaria bien vamos a ver ahora un software de facturación cloud es uno de los nuestros que se está adaptando ya la normativa lo primero que veis en la configuración es el poder indicar como empresa si queremos enviar o no los registros a la agencia tributaria al modelo verifacto por cada factura expedida se genera un registro que dará la factura registrada bloqueada inalterable inmodificable eso sí solo en aquellos datos que son registrables el resto de los datos de la factura serán modificables además tenéis acceso a la consulta de los registros de facturación y a los registros de eventos para hacer búsquedas para buscar qué información o comprobar qué registros han generado pero sobre todo para dar accesibilidad o descarga para aquellos que no envíen los datos al modelo verifactu y si fuera el caso tuvieran una inspección de la agencia tributaria ahora bien el software no únicamente debe adaptarse a la normativa lo que debe hacer es dar respuesta a aquellas necesidades que van a surgir de la aplicación de esa normativa y he traído tres ejemplos hay muchos más seguro que se van a ocurrir muchos más pero he traído tres el primero a partir de ahora toda factura registrada o sea expedida es registrada bloqueada y en su caso enviada tendréis que revisar los datos antes de emitir la factura o por ejemplo estáis introduciendo datos en el software y en aquel momento hay una interrupción una llamada y tenéis que salir tenéis dos opciones emitir la factura pero cuidado factura emitida registrada bloqueada y enviada o bien cancelar el proceso y si canceláis el proceso tenéis que volver a repetir el proceso por lo tanto aquí el concepto borrador es muy importante y no únicamente en el borrador de la factura sino también en todos los procesos de facturación masiva lo que son cuotas periódicas este es uno de los ejemplos el segundo imaginaros que dais servicio contable a un cliente que no está afectado por esta normativa porque está fuera del territorio español está en Andorra y queréis recomendarle un software de facturación que esté integrado como este software de contabilidad en este caso este cliente no está afectado por la normativa no está afectado por este circuito de facturación por lo tanto él tiene que poder desactivar el reglamento pero cuidado cuando desactive aparecerá un indicador que indica el motivo por el cual desactivas y ese motivo quedará registrado en el registro de eventos ¿para qué? por si hubiera una inspección posterior de la agencia tributaria supieran el motivo nosotros estamos obligados a comunicar cualquier alteración pero si esa comunicación es lícita si ese uso es lícito no tenéis ningún problema y el último de los casos que no tenéis en pantalla porque lo estamos desarrollando ahora es el concepto de empresa ficticia versus empresa real en algún momento de la vida cuando esta ley esté activa podéis tener la necesidad de probar un software de facturación para vosotros o para vuestro cliente y claro probar un software de facturación sin poder emitir una factura es complicado entonces el concepto que es todo aquello que sucede en la empresa ficticia es ficticio incluso la emisión de la factura que ya quedará claro que es no válido para su uso con una marca de agua o con un QR falso etcétera pero a partir de aquí podréis emitir una factura podéis probar la cartera podéis revisar los vencimientos etcétera por lo tanto el primero de las implicaciones que va a tener es tecnológico tenéis que disponer de un software de facturación que se adapte a la normativa y a las necesidades que surjan de esta normativa pero la segunda de las implicaciones no es tan directa es indirecta pero es más importante y es que va a cambiar el modelo de relación y comunicación entre vosotros cambiar alterar mejor dicho la relación entre vosotros y vuestros clientes vamos a suponer un caso que nunca pasa pocas veces pero por si acaso tenéis una factura ya introducida en el sistema y en el último momento os llama el cliente y renegociáis las condiciones pues hacemos la modificación de la factura y se la enviamos esto ya no podrá ser a partir de ahora y esto lo que va a hacer es que cambie las condiciones de relación es decir antes tenéis que hablar con el cliente estar seguros de las condiciones con el cliente y luego emitir la factura pero este cambio de modelo de relación entre vosotros y vuestro cliente no únicamente viene dado por esta normativa es que tenemos otra que no tiene competencia la agencia tributaria pero que sí que os afecta a las empresas y a los despachos que es la ley que ahí crece es una normativa que está en proceso de desarrollo reglamentario que tiene como objetivo evitar la morosidad y por lo tanto lo que hace es regular la obligatoriedad de emitir y recibir facturación electrónica en operaciones entre empresas y profesionales es una normativa que entrará en vigor al año de la aprobación del reglamento para las empresas cuya facturación sea superior a 8 millones de euros y a los dos años para el resto de las empresas y esto en el tiempo nos vamos finales del 24 principios del 25 en función de cuando se apruebe el reglamento por lo tanto estas dos normativas claramente más la pandemia que estamos bueno o que hemos superado ya más la propia evolución tecnológica que estamos viviendo como sociedad en la última década donde ya estamos hablando donde ya estamos hablando de realidad virtual de metaverso hace que la digitalización sea un hecho sea un hecho si la digitalización si en los próximos dos o tres años habrá una aceleración de la digitalización que va a implicar que automatizar los procesos ser más eficientes eficientes los circuitos que además va a implicar un cambio de modelo de relación entre vosotros y vuestros clientes entre vosotros y vuestros proveedores como empresas y que además va a acercar la agencia tributaria al contribuyente a la empresa porque va a tener acceso a tiempo real de los datos que no nos hace pensar que también va a cambiar el modelo de relación entre la empresa y el despacho profesional y aquí la pregunta es despachos ¿estáis preparados para este cambio o este posible cambio? el crecimiento del despacho profesional vendrá por el propio crecimiento que tengan vuestros clientes vuestras empresas pero también por la capacidad que tengáis vosotros de dar respuesta a estas nuevas necesidades tecnológicas o de digitalización o de crecimiento y aquí lo que os tenéis que plantear ya es ¿deberé ofrecer nuevos servicios? ¿y esto qué significa? significa que ahora tenéis que empezar a analizar investigar buscar nuevas oportunidades tenéis que preparar al personal del despacho formarles buscar conocimiento fuera si en la casa no lo tenéis todo lo que llamamos gestión y retención del talento porque sin las personas no hay cambios y de la tercera de las cosas que hay que plantearse y no menos importantes cuál va a ser la posición que va a tener el despacho profesional en ese tridente entre la empresa la agencia y vosotros hasta ahora tenéis una posición intermediaria empresa vosotros en el medio y enviabais la información a la agencia tributaria ahora no va a ser así en muchas ocasiones la agencia tributaria tendrá más información que vosotros eso no significa que el rol del despacho no sea importante las empresas necesitan asesoramiento necesitan ayuda fiscal pero lo que tenéis que buscar es vuestra posición en esa relación y aquí despachos como empresas que sois tenéis la doble vertiente por un lado os vais a automatizar vais a mejorar vuestros procesos va a cambiar vuestro modelo de relación con vuestros clientes y proveedores la agencia estará más cerca vuestra pero tenéis que transformar y adaptar vuestro negocio adaptándolo a las nuevas necesidades y la experiencia nos dice que aquellas empresas que empiezan antes mejor afrontan los cambios no digo sin esfuerzo digo mejor y la pregunta que os podéis plantear es ¿por dónde empiezo? aquí lo primero que tenéis que hacer y teniendo en cuenta que va a haber dos normativas que van a cambiar el paradigma en los próximos dos o tres años en este ámbito es tenéis que segmentar la cartera de clientes y para cada uno de sus perfiles darles una respuesta una solución por ejemplo seguramente en el despacho tendréis clientes que os entregan aún las facturas en papel otros que os envían por mail por pdf por excel las facturas y otros que tienen su propio software aquí lo que tenéis que hacer es a los que tienen un software propio asesorarles que se aseguren que su producto se adapta a la normativa y a los que no recomendarles una solución de facturación y que implica para vosotros que un cliente que hasta ahora os entregaba los facturas en papel pase a este modelo significa ir a explicarles los cambios que él entienda la necesidad que se forme de la herramienta y que la use y esto para cada uno de vuestros clientes por lo tanto empezad ya porque requiere tiempo y esfuerzo y aquí finalizo con unas recomendaciones buscad el proveedor de software que mejor garantice la adaptación a la normativa porque los programas de facturación a partir de ahora no son únicamente programas de facturación tienen una alta carga fiscal para vosotros y para vuestros clientes luego empezad ya no esperéis a los dos años cuando estemos cerca de las fechas porque luego vendrán los clientes al despacho os dirán qué podemos hacer y no tendréis margen de maniobra no tendréis margen de maniobra y el problema lo tenéis vosotros porque no lo habéis asesorado y se puede hacer ¿os acordáis hace cinco años cuando teníamos el sí encima de la mesa? nos parecía imposible las empresas enviar los datos a la agencia tributaria que el software estuviera adaptado el despacho que servicio haría que las empresas quisieran cinco años reto superado a por el siguiente pero hay que empezar ya y no desaprovechéis las ayudas del kit digital no es lo mismo hacer este cambio con ayuda económica que sin ayuda económica y aquí Volta Scruber os puede ayudar en este proceso gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.